Buen día para todos, bienvenidos a nosotros a la mañana. Esto es ahora, en este momento, en San Fernando, ahí en el Delta, hay dos personas desaparecidas. ¿Por qué? Alguien que iba borracho, en una lancha, partió un bote. ¿Lo partió? Impactó contra él, 1.92 de alcohol en sangre, y lamentablemente, no solo estamos hablando de personas heridas, TOTA, sino también de dos personas desaparecidas, que en este momento está la prefectura buscándolas. Así es, Pollo, hay muchísimo hermetismo por parte de la Fiscalía Pampa que sigue la investigación, hay dos personas internadas, y esto que vos mencionabas, dos personas desaparecidas, trabajadores de un astillero de enfrente de donde ocurrió el accidente, aparentemente venían tres operarios y una mujer que también se dedicaba a las tareas de limpieza, Pampa. 1.92 de alcohol en sangre. Esta gente que venía en este bote, pero que además había estado durante la tarde en una embarcación mayor, bueno, evidentemente tomando alcohol. Sí, 19.45 fue siniestro la lancha Estrella Rey, que es la que ves al costado de la pantalla, es la que provoca este terrible accidente, me corrijo, siniestro, porque se pudo haber evitado. Las personas que venían en el bote, un bote a remo, venían sin luz, eso es en la navegación. A esa hora es un grave error, porque es un bote de madera que no tiene señalización, pero más allá de eso comentan quienes estaban en la zona y además prefecturas que estaban muy cerca, que la lancha Estrella Rey, comandada por Martín González, de 46 años, venía a altísima velocidad. Sí, ahora después me van a decir, yo entiendo que carecen de controles de alcoholemia en el agua. Hay alguno, pero la verdad que si uno va a los fines de semana ahí, al Delta, se hace un festín con la alcoholemia. Pero bueno, entiendo que se podía haber evitado. Vamos a ir al móvil y en un ratito vamos a hablar con un especialista en la materia. ¿Cómo estás, Nico Vargas, desde el lugar, en la intensa búsqueda de estas dos personas desaparecidas? Nico, ¿cómo estás? Pollo Tota, muy buenos días acá en la vera del río Luján. Se los conoce también como los canales de San Fernando. Estamos en la imagen y el lugar, en realidad, donde fue la colisión ayer 19.40, como bien decía el Pampa. Vos sabés que en esta guardia periodística se hace el comentario y es constante de que hubo señas de luces por parte del bote ocupado por cuatro tipulantes y que el grito al agua también se llegó a escuchar en el puesto de prefectura que fue que actuaron rápidamente. Este choque no fue avisado por teléfono ni por gente que merodeaba la zona, sino que fue visto prácticamente por la gente de prefectura que rápidamente trató de actuar y pudo salvar al menos a dos de los tripulantes del bote, pero que sí hubo una seña de luz constante para que la moto, la lancha que venía desbordada, digamos, pudiera detener su marcha. Sí, igual, Nico, es bueno el dato, es válido. De hecho, lo que el Pampa apunta es una realidad, que no se puede andar sin luz en un bote esa hora, pero la persona que va manejando esta lancha, no el bote, está con alcohol muy elevado y una velocidad alta. Entonces, lo complica, digamos, no lo exenta de este accidente. Lo invalida, exactamente. Yo sumo a lo que dice Nico, me contaba gente que, bueno, navega por esa zona, me dice, a la altura donde pasó el accidente está el Parque de la Costa, que tiene las luces apuntando para el este y eso dificulta porque encandila a esa hora, sobre todo, ver un bote que está cruzando a remo y no tiene luces de navegación. Hasta ahí, supongamos que el no tener las luces de navegación, incluso algunos mencionan que no llevaban chalecos salvavidas, no está bien. Pero todo esto queda invalidado frente a 1,92 del cual es sangre de la persona que se lleva puesta el bote. Sí, todos queremos ahí hablar, preguntar, pero lo quiero sumar a alguien que conoce mucho a la zona, que sabe, que es especialista, que es Carlos Tate. ¿Cómo te va, Carlos? El pollo Álvarez, Marín Lilar de todo el equipo, te saludan. Está muteado. A ver, creo que estás muteado, creo que estás muteado. ¿Ahí nos escuchás? Sí, sí, totalmente nos escucho. Bien, buen día. Le quiero preguntar cuál es su análisis al respecto, porque bueno, porque conoce mucho más las aguas y esto es realmente, los que conocen ahí, los que son hombres, gente de río, de mar, digamos, ¿saben cuáles son los códigos y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dentro del agua? Sí, bueno, últimamente, después de la pandemia ha crecido muchísimo el sector esmóptico y hay muchísimas embarcaciones con gente con muy poca experiencia. A eso se le suma el alcohol, las lanchas de gran porte y también, bueno, lo que pasó ayer. Yo ayer estuve navegando por esa zona y la verdad que ayer había muy poco movimiento, no había casi embarcaciones en el agua. Yo crucé ayer varias lanchitas chiquitas de isleños o gente que trabaja en astillero y cruzan y la verdad que tampoco tienen chaleco salvavidas, no tienen luces, pero a eso se le suma las lanchas, el alcohol, las velocidades. Esto, lo que pasa en la calle, pasa en el agua. Carlos, justamente, sabemos que la tolerancia del alcohol en sangre es de 0,50, permitido hasta 0,50 y en algunas localidades es de 0 directamente, no permiten nada de alcohol al manejar un automóvil. En el tema de las embarcaciones, ¿cómo es? Porque acá estaba con 1,92, pero no tengo conocimiento de si está permitido algo o nada de alcohol al capitanear, o sea, al tripular. Perdón, a una lancha o una embarcación. En el agua es tolerancia 0, igual que en Tigre. En Tigre también es tolerancia 0. No podés consumir alcohol para una lancha. Claro, es como en el tránsito. A ver, a nivel nacional es 0,5 y 0,2 para las motos de agua, los jet ski, pero según el municipio, tomando el alcohol cero, Tigre en Salta pasa lo mismo, acá ocurre algo similar. Ahora, Carlos, con respecto al impacto y a lo que provoca ese impacto en dos personas que no se lo ven venir, y teniendo en cuenta que hace 12 horas que los están buscando, la corriente de los pudo haber llevado de algún lado, ¿hay posibilidad de sobrevida con un golpe así? Siempre y cuando, y teniendo en cuenta que no tenían el chaleco... Ninguno tenía pampas. Ninguno tenía. Sí, es difícil. Es difícil, no sé cómo fue el impacto tampoco, pero veo que es una lancha, es una Cudi, es una lancha de Alamporte. El impacto habrá sido demasiado fuerte y lamentablemente, si no lo rescataron en el momento, Dios quiera que sea un caso fortuito y que aparezcan, pero lamentablemente es muy difícil que pase eso. Bien, nos vamos a ir para allá entonces. Carlos, le agradecemos muchísimo la nota y el conocimiento. No, no, por favor. Bien, Carlos Tate, especialista náutico. Nosotros nos vamos al móvil. Nico, a ver, contanos qué es lo que está pasando, ¿cuál es lo que están haciendo? ¿Cuál es el protocolo de búsqueda? ¿Y hace cuántas horas está la perfectura? Vos sabés que en el día de ayer se pudo, Pollo, buscar hasta lo que la luz permitió, digamos, hasta que la luz de algunas de las embarcaciones pudieron permitir, se retomaron hoy recién a la mañana. Se trata la búsqueda que estamos viendo de Martín Daniel Castro, de 33 años, de Sergio Daniel Duarte, de 30, quienes, según trasciende, según defensa civil, eran las únicas dos personas que en ese bote llevaban salvavidas. Y, digamos, llevaban salvavidas Claudia Verónica Castro y Sixto Quiroga. Ambos venían de hacer trabajos varios en esta zona de Tigre. ¿Por qué estaban arriba de un bote? Porque venían de trabajar. Claro, Nico. En un trabajo que se les dice estaqueros. Exacto. Los estaqueros son generalmente... No, aparentemente trabajaban en un astillero, me decían a mí. Entonces, bueno, cuatro de esas personas por ahí venían de hacer esto que vos mencionabas, incluso dicen que una de esas... Lo hacían a diario. Claro. Claro, lo hacían totalmente a diario. Es por eso que los familiares estuvieron diciendo que, digamos, era normal que ellos hicieran este recorrido, que era normal, que estaban totalmente habilitados, lo hacían de forma legal, que tenían los chalecos puestos, aunque según trasciende solo dos, que son los dos que se salvan. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, a ver si ustedes pueden ver, es en este primer... Lean, si podés tomar. A ver, a ver. Se trata de la búsqueda de buzos tácticos. Hay buzos tácticos metidos en el agua. Estamos frente al lugar donde fue la colisión, donde fue el hecho. Ahí están moviéndose este barquito de prefectura que podemos ver en primer plano. ¿Cuántos son, Nico? ¿Cuántos son los que están buscando? Hay varias embarcaciones, hay varias embarcaciones. Estoy contando al menos en la zona unas 10 embarcaciones que pertenecen a la prefectura y otras tantas a defensa civil que empezaron la búsqueda hoy muy temprano, apenas apareció la luz del sol. A ver, Nico, perdón, es ahora la búsqueda Pampa. ¿Quiénes son los desaparecidos? Contanos un poquito de la persona. Martín Castro, de 33 años, Sergio Duarte, de 30. Son los dos hombres que están hoy desaparecidos. Todavía no hay calificación legal. Está esperando el fiscal. ¿Son isleños? ¿Se sabe son isleños? No, 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 son de la zona, sí. Pero no vivían en la zona. No, no vivían en la zona. Pero son estacqueros, ¿no, Pampa? Como decía recién Nico Vargas, estacqueros, que no sé si por ahí nos puede dar un poquito más de precisiones exactamente qué es lo que hacen, pero aparentemente es gente que estaba habituada de estar ahí en la isla, en el río, ¿no? No es un dato menor ese, Santi, porque conoce la... Digo lo mismo porque es un código el de las aguas. Así como está la calle, está el río y la verdad que es un código y, o sea, sabían lo que hacían. Bueno, en este caso falló la prevención, ¿no? No hacerse visible y del otro lado el alcohol en sangre, por supuesto. Totalmente. A ver, con respecto al alcohol en sangre, el fiscal Amayo está esperando los resultados de sangre porque... Ah, ¿no está confirmado? No, no, sí, sí, sí. El 1,92 para el conductor, para el timonel, y el 1,90 para el acompañante está confirmado mediante pipeta. Ah, la paz. Es la que te hacen a vos en la calle cuando te agarran. Mucho. Es mucho. Es mucho. Pero no siempre se corresponde la totalidad que te da en aire con la que te da en sangre, que es la que cuenta. De todas formas, si te da 1,92... Menos de uno no te va a dar. Es posta que te va a dar importante cantidad. Ahora, con eso y el resultado final, que prevén la peor de las noticias, porque nos están buscando con un buzo táctico, no nos están buscando en la ribera. Yo quiero contarles algo. Estoy en contacto con, digamos, el cuerpo de abogados que va a asumir la defensa de las personas que generan este incidente. Y lo decimos así porque accidente es cuando se puede evitar. Evidentemente, acá, al haber alcohol en sangre, es un siniestro. Y lo que me dicen es, es como cruzar la Panamericana a las 7 de la tarde caminando. Claramente, por supuesto, insisto, es la versión de la persona o de las personas que van a quedar imputadas, porque claramente, digamos, hay que ver cómo resulta la búsqueda, pero se lleva puesto y parte al bote, al medio. Va a tener un trabajo importante el doctor. Seguro, seguro. Porque acá hay dos posibilidades. ¿Me escuchan? Sí, 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 Nico. Bueno, hay movimiento ahora, hay movimiento de embarcaciones y queríamos explicarles el por qué. Esta es la zona del río Luján, los canales de San Fernando que desembocan hacia la derecha de la imagen que sería hacia el río de la Plata. ¿Por qué se están moviendo? Porque si no encuentran nada en el lugar de la colisión, se supone o se presupone, digamos, que la correntada puede ir hacia el río de la Plata. Es por eso que se están moviendo hacia la derecha y van a hacer una búsqueda así hasta llegar a la boca, ¿no? Ahora... Están con el río de la Plata, digamos. Hay movimientos, podemos ver un buzo. A ver, a ver. ...toma, digamos que porque se están... A ver si lo podemos ver ahí. Sí, sí, se ve perfecto, Nico. No, si está... Digamos, este buzo está, o al menos dos o tres buzos tácticos bajo el agua que están desde muy temprano haciendo la búsqueda en esta zona que fue la zona de la colisión. Pero como les decía bien recién, digamos, en el caso que no encontraran nada acá, nos avisó recién Defensa Civil, van a moverse hacia donde va el remanso del río Luján que sería hacia el río de la Plata, la desembocadura del río Luján. Dante, Nico, por lo que vos contaste, por la zona que es, digo, por el Parque de la Costa, es una de las zonas más anchas de toda esa parte del delta. Después hay lugares, hay recovecos más pequeños. Digo esto primero porque es profundo, obviamente van embarcaciones muy grandes, es ancho y pasaron muchas horas. Entonces, si bien fue ahí donde fue el accidente, existe la posibilidad de que la correntada también, lamentablemente, hay que ver, quiero ser respetuoso porque todavía no se encontraron los cuerpos. Sí es cierto que los buzos se están buscando, bueno, bajo el agua. Sí, seguro. Lo que pasa es que... Lo que quería preguntarle a Nico es cómo es exactamente la zona, porque solamente son buzos que están buscando cuerpos en el agua o hay también gente que por ahí en las islas está buscando, si es que existió la posibilidad de que por lo menos alguna de las dos personas desaparecidas pudo llegar nadando hasta algún lado. ¿Existiría esa posibilidad, Nico? Ahí lo perdimos un segundo. Nico, ¿nos escuchás? Está bien lo que preguntás, Santi. Ocurre que, no nos olvidemos de esto, la lancha les pasa por encima. Ahí lo se escuchó. Es lo que me decía. Parte del medio. Claro, hay que ver el golpe. Los otros dos chicos... Hay que ver si es... Bueno, te llevaste puesto el bote y se dio vuelta, o si efectivamente, digamos, con el golpe de la lancha, quizá alguna de esas personas que hoy estamos buscando haya sufrido, de verdad, heridas de consideración, una conmoxión. Bueno, los dos que están... Preguntaba recién Belu. Las dos personas que están internadas tienen traumatismo de cráneo leve y además algunas escoriaciones, algunos cortes. Las personas que están buscando, en teoría, según relatan quienes iban en la lancha, los sobrevivientes, es donde le pega de lleno la lancha. A ver, sumo data. Me escribe Ramiro, que es un colega, que vive y navega por ahí. Me dice, es una de las zonas más peligrosas del Delta. Esa, esa. Puntualmente ellos deben saber por qué. Y también la otra cosa que me apuntan es, a esa hora podría haber habido mucha neblina también. Sí. Digo, por la visibilidad. Nada justifica el 1.92 de alcohol en sangre, así la pipeta le dio 1.92, después baje un poco. Estaban borrachos, no se puede manejar. Y la velocidad, pollo. A lo que te aporta el colega, recordemos lo que decíamos también al principio, que me decía alguien que navega por la zona, las luces del parque que generan, digamos, que te encandile, porque apuntan al este, entonces, de verdad, no ves bien. Es más, hay alguien que me dice, insisto, la fiscalía está muy celosa con la información, pero me decía que venían cinco personas. No, son cuatro. Eso ya está comprobado. Son cuatro las personas que venían a bordo de la lancha. Del bote. Del bote, claro. No de la lancha, del bote. Y dos los que venían en la lancha. Y vos decís del encandilamiento, de la bruma o la niebla, con más razón. Tenés que extremar la seguridad. Tenés que ir despacio, tenés que aminorar la velocidad y tenés que tener cuatro ojos. Pero es lo que nos decía el especialista, chicos, con el que hablamos al comienzo. Mucha gente que no tiene experiencia suficiente en el manejo, ¿no? Más allá de que vos tengas el carnet de timonel, quizá no tengas las horas suficientes, no conozcas la zona, entonces vas, pasás un día, te metés en el barco, tomás alcohol, la pasás bomba, venís. O subestimas la situación. Claro, y terminás casi dejando, digamos, sin vida a cuatro laburantes. Ahora, Nico, vos estás confirmando que toda la búsqueda está en ese lugar donde vos estás, ¿no? Digo, no hay otro equipo trabajando más sobre donde termina la correntada. Son cerca de diez embarcaciones, Ari. Pero todas en el mismo lugar. Se está yendo dos o tres, dos o tres. El resto se está yendo hacia lo que les comentaba recién. El río corre hacia el río de la Plata. Es por eso que se estima tal vez que el arrastre y el remanso, digamos, del río pueda llevarse esos cuerpos hacia el lado del río de la Plata. Es por eso que al menos tres por ahora acá con los buzos tácticos, que algunos ya están subiendo, digamos, a las distintas embarcaciones, es porque se están moviendo hacia el río de la Plata. Lo quería comentar acerca del lugar, creo que esa era la primera pregunta que me ha hecho, Santi. Sí. Tiene que ver con una zona, es un canal, digamos, un canal de comunicación hacia las distintas zonas del Tigre, digamos, a las distintas islas del Tigre que están pobladas, digamos, hay población. Esto es una zona urbana, como bien se dice o se conoce, es una zona de circulación constante por distintas embarcaciones de distinto tipo. Es por eso que llama mucho y poderosísimamente la atención que haya una embarcación de gran envergadura, como la de ayer que choca este bote, a altas velocidades. A alta velocidad, claro. Por un lugar donde, claro, por un lugar donde hay mucha circulación. Claro. Generalmente hay mucha circulación. Hay distintas embarcaciones a los costados, está prefectura a nuestra izquierda. Claro. No se entiende cómo se había permitido que esta lancha desbordada totalmente vaya a esta velocidad y colisiones sin ver, digamos, a un bote con cuatro personas. Claro, pero Nico, esa es la impunidad que te da, digamos, el creerte que no va a pasar nada y el alcohol, evidentemente, ¿no? Los tipos venían y decían, bueno, pasamos un día y creen que nada les va a pasar y entonces van a la velocidad que van, desconociendo, como bien dice el Pampa, la peligrosidad de la zona, la situación de la hora. ¿Quiénes eran, recordemos, o quiénes son, porque están en la búsqueda, los dos desaparecidos hasta el momento, Pampa? Martín Castro, de 33 años, Sergio Duarte, de 30, Claudia Castro, de 35, y Marcelo Castro, de 29, son los heridos. El timonel, Martín González, 1,92 gramos por litro de alcohol en sangre. Diego Bermúdez, de 51 años, 1,90. A ver, lo que falta acá es... Están en calidad de aprendidos. Lo que falta ahora es la resolución con respecto a las dos personas y a la búsqueda. Si aparecerían o si aparecen fallecidas, acá tenés dos posibilidades y el fiscal José Amayo va a elegir por una de ellas. Homicidio culposo, agravado, es decir, sin intención, un accidente, penas de 3 a 6 años, agravado porque tenés más de un muerto, tenés conducción temeraria, negligencia, o alcohol en sangre, más de 0,5. Y la otra es la figura que todos conocemos por el caso de Eugenio Bepo, homicidio con dolo eventual. Ahí ya tenés una pena en expectativa de 8 a 25. Esto es, yo conduciendo, digamos, una lancha de esta manera, sé que puedo generarle la muerte a alguien y aún así lo hago. Y aún así decidí subirte. ¿Hay familiares ahí de estos chicos? Digo, porque me imagino la angustia, ¿no? Digo, apareció la madre, las parejas, hijos. Sí, Tota, vos sabés que los familiares se encuentran dentro de la cabina de prefectura. A ver si la Lea nos puede ayudar a ubicarlos porque está acá nomás la cabina de prefectura. Fíjense, ese techo azul que están viendo ahora es la cabina de prefectura que está en constante, toma conocimiento constante, digamos, sobre lo que sucede acerca del río. Frente a esa casita es la colección. Fue la colección el día de ayer. Claro. Digamos, por lo tanto nadie avisó. Lo pudieron divisar enseguida, el choque, el estruendo que eso provocó. En ese lugar se encuentran ahora los familiares a la espera de poder dar. Con estos identificados como Martín Daniel Castro y Sergio Daniel Duarte. Trascendió Pampa, ¿sabés qué? Algo que nos acaban de comentar. Claudia Castro y Sisto Quiroga, ambos también trabajadores de la zona que venían arriba del bote, eran los únicos dos que tenían salvavidas. Es por eso que ellos pudieron salvarse. No así Martín Castro y Sergio Duarte que son los desaparecidos. Mirá, Nico, me fui un segundo del aire porque me acaba de llegar un video. Está la producción chequeándolo, por supuesto, para ser cuidadosos, de la supuesta previa. Digamos, el video tomando alcohol y demás. Estamos chequeando de que sean esas personas, por supuesto, por una cuestión lógica de no poner un video. Porque sí, en este momento yo se lo... Fuimos allá, lo tiene la producción. Y vamos a analizar si es el video, es de la previa, tomando alcohol y demás. Me llegó un video, pero claramente puede ser otra cosa. Por eso estamos fijándonos que la persona que manejaba sea la misma persona que el video. Ese es el video que tenemos, lo estamos viendo, Nico, para comentártelo. Y que te muestra, bueno, obviamente lo que después le terminó dando alcohol en sangre. Pero en un ratito, si es así, si es la misma persona, lo vamos a poner al aire. Es que es lo que nos decía Tate, el especialista al comienzo, chicos. Lo que pasa en tierra, pasa en el agua. Esto es cuando nosotros ponemos un accidente de uno que viene alcoholizado, después de pasar una noche de joda y termina, digamos, atropellando a alguien que viene circulando normalmente, o a un peatón, esto mismo se traslada al agua. Y hace muchísimo tiempo, y creció en pandemia, las fiestas con alcohol, con música hasta altas horas. Con el agravante que asistir o encontrar a alguien en el agua es totalmente diferente. Y de noche encima, porque a la hora que fue, ya Pampa era de noche. Esto fue ahora en horarios, obviamente, donde ya no había luz. Vos hablabas de las luces que encandilan también desde justamente ese parque de diversiones. Ahora, le quería preguntar a Nico, esto para terminar de entender cómo fue la situación, ¿no? Esto ocurre frente a esa casilla que nos mostraba recién de prefectura. Por ese motivo es que inmediatamente la prefectura puede salir a asistir a quienes quedaron flotando con el salvavidas, ¿no? Sí, claro. La asistencia fue inmediata, digamos. En cuestiones de segundos, lo que se supo, ni bien fueron rescatados, es que faltaban dos personas más. Y esas dos personas más no estaban sobre el agua ya. Es por eso que se empezó la intensa búsqueda, pero ya era tarde, prácticamente no había luz. Ocho menos veinte de la noche. Y es por eso que se tuvo que suspender a los cincuenta minutos de la búsqueda el accionar para luego retomar hoy en el día. Lo que les voy a pedir es, y disculpas, vamos a por la desprolijidad, pero vamos a tratar de movernos. Le voy a pedir a Lean que a ver si me puede seguir. Porque les quiero mostrar hacia dónde se están moviendo las embarcaciones de prefectura en estos momentos. Sí, sí. Que es hacia el lado del río de la Plata. Acá les quería comentar que es hacia el lado del río de la Plata. Lean por acá, por favor. Lo que pasa, Nico, ¿qué te habrán dicho de la corriente y demás? ¿Qué es lo que contaba o lo que preguntaba hoy también el Pampa, no? A esta hora. Digo, por eso seguramente orientan la búsqueda hacia ese lugar. Esta parte del río Luján lleva su corriente hacia el río de la Plata, hacia esta zona, hacia esta zona del río de la Plata. Digamos, acá, este es el río Luján, hacia esa zona donde están viendo ustedes, se va la desembocadura hacia el río de la Plata. Es por eso que ahora están viendo que la embarcación de prefectura se ha corrido y ahí nuevamente van a bajar buzos tácticos para seguir buscando por esta zona. Según lo que decían, ni bien llegamos a esta guardia periodística, nos comentaba la gente del Centro de Operaciones de Tigre, es que no solamente van a buscar en esta zona, sino que los buzos tácticos van a tratar de morberse alrededor de unos 300 metros cuadrados aproximadamente. Claro. Porque se estima de que no han pasado muchas horas para que los cuerpos puedan, o no, digamos, esta persona haya llegado al río de la Plata. Claro, claro. Recordemos, digo, por si alguien recién se engancha, que esto pasó ayer, 1940, una lancha que venía con dos personas a bordo, que tienen al momento 1.92 de alcohol en sangre, esos son los que dieron las pruebas preliminares de estas dos personas, atropellan a un bote que venía con cuatro trabajadores de un astillero, se lo llevan puesto, lo pasan por encima, y bueno, hay dos de esas personas que están siendo buscadas y otras dos internadas. Ahora, en el bote venían, Pampa, cuatro tripulantes, y en la lancha solamente estos dos, ¿o no había más? Dos. Dos. Solamente dos. Dos. Los dos que tenían alcoholemia en sangre. Uno de 51 años. Hermúdez y González. Exacto. Y el otro, uno de 51 y el otro... 46. 46 años. Bueno, y lo que estamos viendo ahora, que el pollo está chequeando, es la previa de esta gente. Sí, sí, a ver, Nico. Nota, si me permitís. Sí, si me permiten. Esto era lo que recién les contaba de la zona de tráfico, la zona en donde nos encontramos y donde fue la colisión, es esta que estamos viendo ahora, si pueden ver. Barcos para traslado de personas, barcos para traslado de pasajeros, otras embarcaciones que tienen que ver con distintos trabajos que se hacen en la zona. Es una zona muy concurrida, pero súper concurrida. Por eso llama la atención la velocidad en la que iba esa embarcación. Lo otro que le quería comentar, que la búsqueda también, ni bien llegamos, estaba siendo en el aire. Habían distintos, un helicóptero de la prefectura también sobrevolando la zona y también prefectura está utilizando distintos drones. Nico, un segundo, un segundo, Nico, un segundo, Nico. También por acá, sí. Sí, un segundo, a ver, poneme esa imagen, por favor. Nosotros lo que decidimos hacer es, ahora te voy a mostrar el video también, lo estamos tapando, lo estamos gloriando porque estamos confirmando. Nos mandan, lo chequeamos y las personas coinciden. Ahora, los tapamos por una cuestión de seguridad, porque no somos la justicia y porque están rechequeando que esto sea. Este sería el momento previo al accidente, el festejo ahí en la previa. Están trabajando en el video. El video, la producción, nos los mandaron de varios lugares, la verdad es esa, y la producción dio que uno de los nombres de las personas que están acá es la misma cara del video. Entonces, en este momento estamos gloriando el video. Esta es la imagen previa, esta es la previa, el festejo. La botecita, Poso. Esto se hace mucho. La botecita, ¿no? Esto se hace mucho. A ver, no sería un problema si el que maneja no toma. Claro, como los autos. No sería un problema, ¿eh? Como los autos, el conductor responsable. Claro, claro. Claro, no sería para nada un problema si están todos festejando y el que maneja es el conductor responsable, tal cual en los vehículos. Y encima, Pollo, en este caso, los dos dieron positivo, ¿no? O sea, porque... Sí, sí, sí. Porque si hubiera uno que dio positivo y uno que no, y ahí... Claro. Podría decir, no, el que estaba al mando de la embarcación de la ley no tenía... Por eso pregunté si eran los únicos dos tripulantes o había más. Y el mismo... Los dos, y los dos dieron positivo. Y el mismo alcohol en sangre. O sea, que también estaban tomando lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, el tema es, hay dos personas desaparecidas. Hay dos personas desaparecidas. Sí, y dos personas internadas. Que hasta ahora, y por lo que dice el Pampa y la información que recibimos, estarían fuera de peligro. Pero hay también... Lesiones leveses. Claro, bueno. Tienen que declarar Pampa... Sí, cuando estén en condiciones, sí. Las dos personas que estaban en el bote y las dos personas de la lancha. Bueno, vamos a ver el video, entiendan. Blureado y sin audio. ¿Por qué hay que así? Nosotros no podemos entrometernos en la justicia. No podemos hacerlo. Es irresponsable y no lo vamos a hacer. Y puede entorpecer la causa de estas personas. Las que están desaparecidas y las que están internadas. A ver, Ani, ponelo, por favor. Este es el momento. Esta es la misma imagen que viste. La anterior, la anterior congelada. La embarcación coincide. Y ese es el momento. Se pueden imaginar. Nada del festejo. Cosas que se hacen. Se hacen en... Coincide, como decía la Tota. Con una reunión dentro de una embarcación más grande. Exacto. Y después cada uno de los asistentes o vuelven en esa embarcación u otros llegan al lugar desde donde partieron en la misma embarcación más pequeña que es la que en teoría después provoca esta tragedia. Lo que se... A ver, si vos le sacás el blure a eso, lo que ves es una mesa, alcohol, comida y un hombre destapando una botella de champán. Claro, fueron a pasar. Prisa, pasándola bien. Todo arriba de la lancha. Todo arriba de la lancha. Y con un bote. Lo normal, lo normal si uno maneja. Insisto con lo mismo. Está bien que puedan festejar si uno maneja. Exacto. Lo maneja y lo toma. Sí, claro. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Lo que corresponde. No veo nada grave en una fiesta en el Tigre, digamos. Veo grave manejar borracho en el Tigre o en la calle. Totalmente. Es como decís, pollo. Generalmente, digamos, esto se da. Es mucho más común de lo que nosotros creemos. Hay mucha gente que de verdad ama el hábitat del río, tiene embarcaciones. Hay gente que no las tiene y son invitados a pasar el día ahí, a pasarla, bueno, en cumpleaños, festejos, lo que sea. El tema es que acá todos, o por lo menos las dos personas que volvían en la embarcación más pequeña, después de haber empezado ese día en la embarcación más grande, estaban con alcohol en sangre. Ahora, Nico, te pregunto, lo sumo a Nico. Nico, ¿estás ahí? ¿No se escuchás? Sí, ¿seguís conectado? Sí, 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 lo se escuchó. Si fue cerca de la zona de donde está el Parque de la Costa, ¿no habrá cámaras? Porque el Parque de la Costa está recontra, pero es muy seguro. ¿No habrá cámaras perimetrales, cámaras que den al Delta, más allá de la oscuridad? No, pero sí lo que están tratando de peritar y buscar es, ¿vieron las distintas embarcaciones que les mostramos recién? Esas embarcaciones algunas poseen cámara, o sea que se estima que algunas pueden haber captado la colisión y el hecho, obviamente, esto es parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía y seguramente, digamos, ahí van a determinar qué es lo que sucedió realmente. Me estoy moviendo porque les quiero mostrar lo siguiente, frente a donde fue la colisión, es conocida, este lugar también, Pollo, chicos, ¿saben? Es conocido como la, recién me escribió alguien, me dice, como la General Paz del Río Luján, me dice, tan transitado ese lugar, que se lo conoce como la General Paz del Río Luján. Vengan, les quiero mostrar lo siguiente, me voy a meter a un hangar de lanchas, me voy a meter a un hangar de lanchas para mostrarles cuál es el porte de la lancha que colisionó ayer con el bote, disculpen la desprolijidad, pero estamos todos trabajando de la misma manera. Sí, claro, claro. Sin mucha más información, hay mucho hermetismo alrededor, los familiares con prefectura siguiendo el segundo minuto a minuto, digamos, a la espera del encuentro de estas dos personas desaparecidas. ¿Pueden ver este hangar ustedes ahora en estos momentos? Sí, una guardería. Bien, hay una guardería de lanchas, digamos. La lancha esta que estamos viendo acá en primer plano es la misma, es muy similar y parecida a la que chocó en el día de ayer. Son lanchas de gran porte con un gran motor y que tienen mucha velocidad. Recién me decía el dueño de esta guardería de lanchas. Hay mucho más grandes, también mucho más chicas, pero es una lancha mediana que incluso se usa en muchísimas oportunidades, se ha usado para correr. Claro, claro. Bien, miren, Nico, vamos a hablar con un perito náutico número uno. Siete misiones a la Antártida tiene, que conoce mucho, conoce mucho de esto, nos puede ayudar a saber qué es lo que pasó y conoce del peritaje. Lo voy a saludar a Francisco Sabino, a Francisco de la Fundación Náutica. ¿Está bien lo que digo? Francisco, ¿cómo te vas? Buen día. ¿Qué tal? Sí, buen día. Eso es correcto. La Fundación Náutica Deportivo. Sí, sí. Me pasó su contacto aquí. Le agradecemos también siempre colaborando, Nico Magaldi, que también conoce mucho la zona. A ver, Francisco, quiero preguntarle su opinión al respecto de lo que sucedió. ¿Qué es lo que cree usted? Bueno, a ver. qué sucedió exactamente es muy difícil mientras no tengamos una imagen o alguien que lo haya visto. Yo lo que les puedo decir es lo que puede llegar a ocurrir o lo que normalmente ocurre en estos casos. Hay varios factores. Uno de ellos, lo que estamos viendo mucho, es que la gente navega muchas veces sin luces. Entonces, ¿qué pasa? En el río, sin luces, es mucho más difícil de ver que hay en la ruta. Ese es un tema. Acá yo estaba viendo que, bueno, ya tenían alcohol en sangre y en mucha cantidad. Eso también, en caso de verlos a último momento, quita el reflejo de poder reaccionar. Claro. Otro tema que yo analizo en esta situación es el tema, a ver, en las embarcaciones estas, cuando uno acelera, la prueba, que es la parte de adelante de la embarcación, se levanta. Cierto. Entonces, ¿qué pasa? Eso quita mucha visibilidad a la persona que maneja. Entonces, esa es una zona que Prefectura la tiene denominada como zona de baja velocidad. ¿Por algo en especial? Es decir, hay que ir a baja velocidad en toda esa zona. ¿Por qué? Porque como uno acelera y se acelera muchas veces, la lancha se levanta de adelante. Entonces, eso impide ver a la persona que maneja. Claro, claro. Entonces, también eso. Otro de los temas, a ver, yo siempre digo lo siguiente, discúlpenme, que si uno tiene un choque en un auto, el auto queda armado y no pasa nada. Pero en la embarcación, cuando la lancha choca a otra, ¿qué es lo que ocurre? Pasa por arriba. Claro. ¿Por qué? Porque el peso de la lancha hace bajar a la chocada. No sé si interpreta lo que tiene. Sí, sí, sí. Y es lo que habría pasado. Es decir, la forma de la lancha que tiene una vea delante, es decir, inclinada, se sube sobre la otra. Y normalmente lo que ocurre es que la persona muere producto del golpe. Yo estoy seguro que las personas que van a encontrar no las van a encontrar abogadas, las van a encontrar muertas por golpe. Seguro. ¿Por qué? Porque la lancha pasó por arriba de la otra. Bueno, mirá, qué bueno tener el testimonio de Francisco con conocimiento para tratar de entender qué es lo que pasa y cómo pasa, Santi. Sí, preguntarle a Francisco que hablaba recién de la velocidad, que hay que tener baja velocidad en esa zona. Preguntarle también si tiene que ver con que es un lugar donde, como veíamos recién con el móvil, que es una zona de guarderías, o sea que es un punto de salida de muchas embarcaciones, pequeñas y medianas, que van justamente hacia el río. O sea que como es un punto de partida, justamente hay que tener mucha precaución porque hay mucho tránsito de distintas embarcaciones. Eso es correcto. Es una zona de guarderías, pero guarderías significa lanchas chicas, no barcos grandes que uno los puede ver. Entonces, ¿qué pasa? La gente que sale de la guardería normalmente sale despacio porque es normal, lo mismo que cuando entra. Entonces, si la persona que viene por el río Ruján viene rápido, ahí se produce el hecho. Bueno, acá también hay muchos astilleros, entonces hay mucha gente que cruza para ir a trabajar o para ir a ver sus barcos que están arreglando. Bueno, es una zona de mucho cruce. No hay zonas donde la gente cruce el río en forma transversal, pero en esta zona sí. Claro. Francisco, este habría sido el caso y por eso, bueno, desde el lado de quienes se llevaron puesto a la embarcación, hacían hincapié en que no había luces de señalización y demás. Lo que le quiero preguntar es, con el verano, digo, no, bueno, con los días lindos y demás, hay mucha gente que festeja en el agua, toman alcohol, gente que por ahí no tiene experiencia. ¿Usted conoce, digo, cómo creció esto? Sí. Yo te voy a decir, en realidad creció más en velocidad y potencia que en cantidad a veces. Mirá. Ajá. Yo tengo videos que a veces saco de, de cómo se llama, de el Archivo General de la Nación y se ve mucho tránsito en el río Luján, aún en los años 30, los años 40. Pero sí, y sobre todo hay más, por supuesto, hay mucha cantidad de embarcaciones cuando vuelven, es decir, en el momento del regreso. En el momento del regreso regresan todos juntos. Claro. Entonces, esa zona se, a ver, ¿cómo explico? Es muy recta en los costados, tiene tablas tacadas, se llaman. Entonces, ¿qué pasa? El agua pega contra un lado y vuelve. Entonces, se hace una zona de mucha marejada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí las lanchas se mueven y ahí viene también, fíjense que la garantía de accidentes que hubo siempre fueron en esa zona. Sí. Una chica que se ahogó también ahí muy cerca con la lancha que le entró agua por la marejada, muy cerca de ahí también el tema este del hijo del diputado. Bueno, hay mucho. Es una zona muy delicada. Por eso la prefectura insiste mucho en disminuir la velocidad en esa zona. Francisco, le voy a pedir si me aguarda el línea. La verdad que es muy bueno hablar con alguien como usted que sabe tanto. Y en un ratito le quiero preguntar qué es lo que indican las luces, por las boyas, pero quiero sumar a Ramiro. Ramiro es un colega nuestro, pero también es vecino de la zona. Que los vecinos aprovechan para también denunciar todas las irregularidades que suceden en Río Adentro. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Todo bien? Buen día. Chicos, equipo. ¿Ahí los escuchás? Sí, perfecto. ¿Ustedes? Bien, bien. Ramiro, lo hablábamos por privado. Bueno, también ustedes, los que navegan mucho, están hartos de las imprudencias, de las fiestas, el alcohol y demás. Claro, si vos vas para... Te escucho bajo, ¿eh? A ver, a ver. A ver. A ver ahí. ¿Ahora? Ahí, a ver. Si vos pasás un fin de semana por el Delta, te das cuenta que todo para esa zona, yendo hacia el Paraná, lo que es los canales, el famoso 8, hay cantidad de barcos y de lanchas y todas vuelven a la misma hora. Nunca hubo día de semana, un jueves a la tarde, de un accidente así, porque si bien la visibilidad es poca, tenés que venir muy fuerte para no tener maniobra. Claro. Y en este caso, alcoholizado. Correcto, es lo que pasa. O sea, perdés el control, como decía el señor que hablaba antes. O sea, tú misma o la que viene rebotando contra las estacadas te desplaza un poquito. Sumale a que el 80% de los islenios no usa luces de navegación. Ahí está. Ramiro, y vos la velocidad que ves a veces de las embarcaciones, ¿son mayores a las permitidas? ¿Ves que van lanchas más rápido de lo que se debería? Mucho más rápido, mucho más rápido. O sea, la norma dice que la prioridad de paso la tiene la embarcación de menor maniobra. Y el bote tiene menor maniobra que una lancha porque es a fuerza de remo. Claro. Ahora, Ramiro, por supuesto no vamos a poner acá el foco en este caso porque no corresponde. Pero me quedo con algo que vos dijiste recién. La mayoría de los isleños, y en este caso parece que este bote también que cruza, no usa luces de navegación. ¿Eso por qué? Es como una costumbre, porque se dificulta mucho, me imagino, ver una embarcación que cruza esa hora. Sí, cuesta muchísimo. Si vos venís muy fuerte, el ruido de tu misma lancha desplazándose por el agua o por el motor, tampoco te deja escuchar los ruidos del alrededor. Es como las bicicletas en Ciudad de Buenos Aires. O sea, millones no tienen luces ni en el casco ni en ningún lado porque están confiados. Porque, ah, hago un tramito corto de Palermo a Urquiza. Entonces, acá pasa lo mismo. La imagen que ustedes están mostrando ahora, a la izquierda de la pantalla, ahí ven la cantidad de lanchas que hay los fines de semana. A ver, aprovechemos, está Ramiro, vecino, es colega, vecino que vive todo. Está Francisco, que es perito, que conoce muchísimo de todo lo que tiene que ver con las embarcaciones. Belu, sí. Sí, sí, saben un montón. Bueno, uno de estar ahí, de ver. Y, bueno, ¿sabes qué te quería preguntar? Que dijeron que esto creció después de la pandemia, este tipo de fiestas acuáticas, por así decirlo, que se reúnen y todo esto y toman alcohol. ¿Creció después de la pandemia o existió siempre y se potenció después de la pandemia? No, existió siempre y se potenció. Bueno, a ver, yo no quiero hacer una publicidad, pero si ustedes entran en un Facebook que se llama Escuela Funales, yo ayer levanté un video de mi canal donde en 20 minutos van a ver, yo me puse una cámara a la noche en el río Luján. Van a ver una cámara, dura un minuto y medio, pero los 25 minutos la cantidad de embarcaciones sin luces que pasan. Es impresionante. Es decir, el problema de las luces es clave. Es la única forma de ver otra embarcación de noche. Pero Francisco, usted conociendo, le pregunto, porque a mí me gusta que la gente se divierta responsablemente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se soluciona esto? Porque vos ponés controles, como te ponen en la puerta de un boliche, y fin de la historia. Porque uno va a tener que ser el conductor responsable. Lo que pasa es que la prefectura, hay que reconocer, no tiene los medios. Eso es indiscutible. ¿Y entonces? Porque acá le echamos la culpa a la prefectura. Ahí la prefectura, yo estaba viendo en el canal, la cantidad de lancha que tiene, seguramente, no creo que tenga mucho más que eso. Claro. Está bien, pero si... Y ustedes piensen lo grande que es el río. Sí, y aparte... Entonces, la otra vez el prefecto de Zona Delta dijo, vamos a instalar cámaras. Yo creo que habría que instalar cámaras. Claro. Y cada tanto ir controlando las cámaras, no se falta cosas, y sancionar a los que pasan. Pero, Francisco, digo, hoy tenés tecnología como los drones, que también podrían ayudar muchísimo a la prefectura en el control de determinadas zonas. Sí, pero no lo tienen. Claro. Igual, más allá de los controles, también hay que apelar a la conciencia responsable de cada uno, ¿no? A los controles personales. Quiero retomar... Es un tema de que no podés ir sin luces y no podés ir a alta velocidad en un lugar donde no se puede. Es lo mismo que en la calle, nada más que sobre el agua. Yo ese video lo había tenido en YouTube. Lo levanté ayer en Pozo porque, precisamente por esta razón, para explicar por qué razón se produjo... Sí, ahí se lo pasé, Francisco, a nuestra productora, Anita, el video. Estoy viendo el previo, es increíble. Y, obviamente, es muy difícil que no haya accidente de esta manera. Y, ojo, hay lanchas que son grandes y caras, y hay lanchas que son y leñas. Claro. Y todas conviven en el mismo lugar. Claro. Es decir, muchos andan sin luces. No quiero decir que este haya sido el caso, Francisco, pero también vos debés saber, como experto de Náutica, que hasta para muchos es gracioso, ¿no?, de los que manejan las embarcaciones grandes, es con el oleaje, cuando pasan, poner en aprietos a otros que son más chiquititos. Y hacer mover a la pequeña. Sí. Bueno, bueno. Miren, yo no me voy a referir a este... Yo ya les dije, no me puedo referir específicamente a esto porque yo no lo sé cómo fue. Pero yo les digo lo que normalmente ocurre y los casos de accidentes. Bien, bien. Entonces, ¿qué pasa? Tengo mil videos que mostramos a nuestros alumnos. Nosotros hicimos un canal de YouTube para nuestros alumnos para que lo vean. ¿Cómo evitar el accidente? Y hay cosas que están filmadas. Yo salgo a filmar con la cámara dentro de la delante de la lancha y les puedo asegurar que las cosas que se ven son impresionantes. A ver, propongo esto, Francisco, a ver si de esto sacamos algo bueno. ¿Cómo es tu canal o algo para que la gente... Es mío, Náutica Sabino. Náutica Sabino. Sí, hay una lista de reproducción de accidentes o cómo evitar el accidente y listo. Bien, me sirve. Y Ramiro, te quiero preguntar vos, Ramiro, ¿en qué andas vos? No, no, en una lancha de 5 metros con un motor de 60 HP con las luces de navegación que no todos la conocen. Hay una superpoblación de lanchas. Imaginate que en los últimos 6, 7 años 5 se han armado no menos de 20 guarderías que cada una alberga 200, 300 embarcaciones. Hoy en invierno salís a buscar una cama náutica como la que mostraba el móvil y casi no hay lugares en la guardería. Y la gente se piensa que está manejando un auto y el río es totalmente distinto. La lancha deriva cuando dobla, o sea, se mueve para el costado. Cuando te agarra una ola tenés que saberla comandar. No es tan sencillo. La prefectura, sí, durante el día y los fines de semana tiene 8 o 10 puestos de control, pero pasan 30 lanchas y no puede hacer una fila de lancha y parar a las 30. Tiene razón. Como ocurre por ahí en la avenida Juan B. Justo con el control de policía. Y lo que nunca vi fue control de alcoholemia. Bueno, tendrán que hacerlo. Gracias. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, pollo, para los chicos. Gracias, gracias, Ramiro. Y le agradecemos mucho a Francisco. Gracias, Francisco Sabino, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Espero que les haya servido, por lo menos. Sí, sí, sirve muchísimo y es importante el conocimiento. Vamos a seguir de cerca este tema. Le agradezco también a nuestro amigo y compañero Nico Magaldi que está trabajando con nosotros ahí en conjunto desde la casa. Y Nico que se queda esperando novedades, ¿no? Así en el móvil. Sí, Nico, en un ratito volvemos con vos. Bien, bueno, porque claro, lo más importante es esto. A ver qué pasó con las dos personas desaparecidas. Eso es lo más importante. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en una polémica. A ver. Ay, ¿cómo lo digo en televisión? ¿Qué? No, porque... No, porque este video polémico es más... Pero no está bien. Es una locura. Yo sé lo que vas a decir. Es una locura. Y yo soy del interior. No, no. Es una locura, listo. Es una locura. Lo que les quiero decir a todos es más común de lo que piensan. Yo te entiendo. La locura común. Te entiendo. No, no, no. Yo te banco en esta, pollo. Te banco en esta. No, no, está mal. Está pésimo. Está pésimo. Acá lo que estamos viendo es un papá con su hija de nueve años. Con la sobrina, perdón. Con la sobrina. Hilario. Que va manejando un camión, Pampa. Es una locura. Una locura, ¿no? No, pero ¿por dónde lo mires? Es una locura. No, quiero decir esto. Hace muchos años, y yo sé dónde va el pollo y mucha de la gente que nos está mirando seguramente aprendió a manejar de esta manera. Pero fue hace muchos años cuando no había educación vial como en este momento. Pero no había tránsito. Era otra situación. Es una calle, es una ruta. Estaba a upa del papá. Estaba en el campo. Estaba sola. Quiero decir esto. Estaba sola. Mira, en el interior pasa muchísimo. Está mal, sí. Es pésimo. Pero digo, hace muchos años era normal. La gente aprendía a manejar a esta edad. A los nueve. Tota, agarrá el campo donde no hay nada. Donde no hay nada. Acá hay camiones y autos que vienen de frente. No, no estoy justificando. Es una locura. Me estoy poniendo lo que pasaba hace años y que yo decía cómo lo digo en televisión. Esto es una locura, claramente, porque hoy tenemos otra cultura, otra educación vial. Sí, sí. A ver, para ser sincero, es una imprudencia. Está pésimo. Lo que yo arranqué diciendo es que es más común de lo que ustedes imaginan. Por lo menos, es muy de algunas provincias del interior del país. Lo quiero decir porque es una realidad. No digo que esté bien, chicos. No, es que es más común de lo que ustedes crean. Pero no podemos naturalizarlo. O sea, que lo hagan está mal, está pésimo. Pero por eso lo estamos poniendo al aire. en un lugar aislado, si vos estás en el desierto y agarrás un jeep y andás solo, bueno, no hay nadie. Acá vienen autos de frente, camiones de frente. Fijate la distancia que hay. Nos respondió Hilario. Sí, claro. Nos respondió Hilario. Nico habló con Hilario, Hilario Laza. Mirá, 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 Pampa. Ahí está, mirá. Dice, hola, mi viejo, ¿cómo estás? No, no es mi hija. Es una sobrina nieta. Es una sobrina nieta. Yo tengo 54 años. Hace 35 que soy camionero. Y bueno, yo aprendí de la misma forma que ella. De la misma forma que ella. Tiene 10, perdón, tiene 9 años. Ella va manejando y su papá al lado. De los 7 que maneja. Claro. Bueno. El tema es, como dice Ariel. De los 7 que maneja. Hace 2 que maneja. En esto, en esto, es un delirio por donde lo miremos, pero pasa. Yo no estoy diciendo que esté bien. Lo que digo es pasa. Yo tuve el fin de semana. Tuve el fin de semana. En mi ciudad donde, digamos, no hay una sola persona que va a hacer moto con casco. Yo te digo que hay un barrio que le dan de fumar a los bebés y pasa. Está mal. Está bien. Claramente que está mal. Lo que digo es, ampliemos la mirada, no nos quedemos con lo que por ahí digamos. A ver, a mí me llama la atención una cosa. Perdón. Es reprochable. A los 9 años, ¿la chica llega a los pedales? No, quizá no. Quizá no. No, no, tiene que meter ahí un puntita. No, quizá no. Y está mal. Por eso lo estamos poniendo al aire. Ahora, no sé, tiene que actuar un fiscal, Pampa, en este caso. ¿Quién tiene que actuar? Primero, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que siempre cuando se viralizan casos, lo que hace es interceder, hablar con el municipio otorgante de la licencia. Hoy las licencias son, más allá de que las sigue otorgando cada municipio, son nacionales. Y yo lo lamento porque es su forma de ganarse la vida. Sí. Este hombre no puede tener, perdón, es impopular, pero no puede tener ni siquiera carnet común, pero licencia profesional para manejar un camión, después de esto, a los banquineros que van a Mar del Plata por la banquina, les sacan la licencia. Los odio a los banquineros, los odio a los banquineros, los odio. Joder put, estamos todos ahí hace 12 horas, vos te vas por el costado, los odio. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, después de la pausa, nos vamos a meter, yo te digo, Wallman, ¿te puedo decir una cosa, Wallman? Sí. Siento que todo el país está perdiendo tiempo con estas ideas y vueltas, quiero que me cuente la aposta, ¿se separó o no se separó Wanda? Voy a contar la aposta. Bien, Ari Wallman. De la novela que tiene atrapado a los argentinos. Hace un año. Mirá, no hay mucha, pero pará, no hay muchas ficciones nacionales en pantalla. Es verdad. No hay radioteatros. Ay. ¿De qué nos aferramos? De la historia de Wanda. ¿Cómo está Carmen? ¿Cómo está Carmen? Carmen la empleada. Tenemos los audios de Carmen porque, mirá, un diálogo entre uno y uno, uno y uno, pim, pum, pim, pum, como decía Sandra. Pim, pum, pim, pum, y nos enteramos pam, pim, pim, digo, ¿cómo es? ¿Cómo es que se mandan audios entre dos personas y nos enteramos todos? Bueno, Carmen, te digo, Carmen es la persona más buscada hoy del mundo del espectáculo, ¿eh? Carmen, Carmencita, que está ahí. Y no es Barbieri. Y no es Barbieri. Carmen está, aparte del lago de Cómo, está Carmen, en este momento. Bueno, se preguntó si resiste el archivo de una empleada doméstica. Ojo con eso, ¿eh? Yo. Ojo con eso, ¿verdad? Bueno, vamos, tengo un consejo, después nos metemos en toda la historia de Wanda, Mauro, separado, no separado, juega Mauro, no juega, Wanda, está en la Argentina, no está en la Argentina, vino o no vino, es verdad, es viejo. queremos saber. Nada más. Sí, te molesta la tos, te presentamos espectro, son antitusivo, que no es lo mismo que un espectorante y sirve para cortar la tos seca que te impide dormir o hacer otras actividades. Para expulsar las flemas y el catarro bronquial usa el nuevo ExpectoSan Extraforte 200 con mayor concentración de Bromexina del mercado y acordate, ninguno de los dos tiene azúcar, ExpectoSan, un producto para cada tipo de tos. Che, beso grande también para el chino rey que nos está mirando de la casa, beso grande, el chino. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Anita dice chino? Ay, ya no, no lo reproduzcan. ¿Qué? ¿Qué dijo? Genio, genio. Sí, bueno, lo queremos ser genio. De verdad, tembole que tenés, ¿no, papi? No puede más. ¿Querés vestirte de perfume todo el día? Entonces probá el suavizante Downy concentrado y sus cápsulas de perfume reactivan el aroma al flotar la ropa, loco. Sí, Downy, mirá, pollo. Evita que los malos olores se taguen en tu ropa con el suavizante Downy concentrado. Vestite de perfume todo el día. Suavizante Downy concentrado. Primero que yo no llamé a ninguna periodista. La que yo le debo la plata, 300 pesos, 3 mil pesos del auto, que me dijo, le digo yo, no te puedo mandar nada de plata porque no tengo, le dije. Porque dice que hace como un año y pico que yo le debo la plata. Le digo, Wanda me dijo que yo le pusiera las cosas en la casa de ella y yo no quise. Agarré y te la di a vos. Pero nada más, yo no lo conozco ni. Yo no sé de los números de los periodistas lengua larga, eso porque los destesto, así que no. Sí, me voy a ir. Sí, cuando vos me mandes el pasaje, me voy, Wanda. Yo reconozco que vos has sido una gran persona conmigo, me ayudaste un montón, te lo agradezco mil, mil veces, la verdad que sí. Así que si vos me querés mandar el pasaje, yo me voy, Wanda, me mandan que sea 100, 2 mil, mil euros, me mandás algo para pagar mis cosas, para andar ahí, para viajar, ya está, no tengo ningún problema, está todo bien. Escuchame, Wanda, voy a disculparme, yo nunca te mandaría el frente y menos con esos periodistas de mierda. Eso es lo que más me duele a mí. Eso no es una igua larga y es una hija de p*** que me hizo la trampa esa para ir a hablar para mandar, yo ni las conozco, ni sé los números de los tipa esas, ninguno. Jamás en la vida voy a ir a hablar a la televisión porque eso es para rebajarse en la vida. Ahora estoy sacando una cantidad de rata que en el cuarto donde dormían los chicos donde está la sala de máquina, hay un pichón de ratas que están todas muertas, chiquitas, y hay un olor a podrido que tuve que ponerme un guante para sacarlo. La verdad que me siento destruida, destruida, me quiero ir, no, no, porque esa hija de p*** me la va a pagar, pero bien paga, me la va a pagar. Cuando vaya allá a Buenos Aires me la voy a agarrar, esa yegua de mierda, se tiene que estar metiendo conmigo, que yo no hice ni los programas petarros de esos que hay en la Argentina. No, no, hay muy buena tele acá. Pará, Ari, porque está todo mal. Te digo un poco en broma y un poco encierto, un poco con verdad. Te vas tres horas, te metés a una reunión, te metés a trabajar, salís y cambia todo, digamos. ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando. No entiendo nada, la verdad que no entiendo nada. ¿Están separados o no están separados? ¿La señora está enojada con Wanda o es amiga de Wanda, la empleada doméstica? Está todo mal, es lo que dijo. Vamos a partir la base. Primero que está, tiene un conflicto con Wanda. ¿Por qué? Porque ella tiene que volver, digo, está en Italia y debería volver, le está pidiendo plata para el pasaje. A Wanda. Y dijo, pareciera que dijo 100.000 euros, me dijo 100 o 1.000 euros. Digo, que le mande algo para poder venir, porque se ve que quedó allá sola cuando Wanda está acá. Puede hacerlo. Eso está, primero tiene un problema y encima está, metió el conflicto con los periodistas, con las ratas que están en la casa que ratas de verdad, a los animalitos que tiene que sacarlos porque están cerca de la máquina donde dormían los chicos. Bien. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, hay un conflicto, digo, ella le manda audios a Wanda y Wanda le manda audios a ella y trascienden todos. ¿Quién la... ¿Cómo puede ser que todos los audios sean audios? Bueno, exactamente. Porque uno se te filtra, cinco. Alguien quiere, salvo que la espía la hayan hackeado, alguien quiere que esto trascienda, alguien quiere que nosotros nos enteremos primero de que Wanda que está en Argentina lo sabemos porque sabemos a qué vino, la fueron a buscar algunos colegas a Seiza. Ahora bien, por el otro lado, también sabemos que supuestamente se está separando de Mauro por este audio. Pero esa es Carmen. A todo esto, Mauro sigue la suya, ¿no? Porque Mauro sigue subiendo videítos diciendo que siguen hablando y que nada tiene que ver con su vida, sube videos de Wanda tomando sol, como que aquí nada ha pasado. Una vez más, parece el capítulo anterior, ¿viste? de la novela, pero se vuelve a repetir. Es calcado. Lo que pasa es que, bueno, para meternos en tema, tenemos otro audio. En este audio lo que cuenta Carmen, que es la empleada doméstica de ellos, entiendo que si en Lago y Como cuando jugaban en el Milama, ahora juegan en el PSG, es otra historia de tiempo atrás, contando algunas internas de la pareja. Vamos a escucharlo. Ahora viene, ahora me dijo que llamó por teléfono, me llamó que venía ahora, no sé, a las dos, al menos viene en hora para acá, dijo. Ah, este ya es corto. Ahora, el tema es este, yo pregunto, Carmen es la empleada, como dice el pollo, que quedó varada en la casa de campo. Hay otra amiga que me parece que ella hace referencia, Carmen hace referencia a la amiga que supuestamente la traiciona, otra empleada, que es la que cuenta que Carmen comía carne podrida, que dormía en una cama al lado de un montón de lavarropas en una sala de máquina, que Wanda la dejó abandonada y no le mandó el pasaje. Esa es la amiga traicionera. No, pero perdón, en un audio, Carmen, habla mal de Wanda, de Zaira, ella misma, se ve que es cuando se filtró, se quiso matar y bueno, ahora llora. A ver, les voy a decir una cosa, la amiga, ay, perdón, la amiga de la empleada doméstica es otra persona que también trabaja con gente... No, 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 al momento, al momento, al momento, en este momento no hay ningún indicio, salvo ese audio de Wanda, a Carmen, de que se esté separando de Carla. El audio donde en 20 segundos dice tres veces la palabra divorcio. Porque le está diciendo a una persona que quedó varada en Italia, con la que no tiene relación, con la que habla mal de ella, le está contando una infidencia como que se está separando de ella. Pero dicen que lo dijo, perdón, dicen que lo dijo como para zafar porque justo no tenía la plata en el momento y no sé qué, como diciendo, mirá, viste cuando, no sé, le pintó un drama para zafar de la situación de lo que le exigía. A ver, vamos a escuchar otro audio a ver si podemos interpretar lo que está sucediendo o no, tal vez no lo sabremos nunca. A ver, ponelo, por favor. Calmate, porque te vas a terminar enfermando. Vos podés conseguir una persona mejor que él, buena persona, podés conseguir un hombre, bueno, que sea con cama afuera, pero hacés tu vida, que te lo merecés, no él, que yo sé cómo era él con vos, siempre hablando mal y mal y mal, hablando. No, no, merecés una persona que te sepa valorar. Era amiga, era como una madre, ¿o no? Acá, a mí lo que me pasa es lo de Ari, esto es, te mandan un audio, lo reenviás, te llega, lo reenviás, están todos reenviados los audios. Mirá, ¿qué hace? Todos, todos, porque se filtraron todas las conversaciones. ¿Qué aprendimos de las peleas millennial como son estos chicos que son Mauro y Wanda que dentro de todo son jóvenes? Sí, ¿qué aprendimos? Cuando se pelean, se dejan de seguir, archivan las fotos. ¿Y ahora? Al momento, y parece poco serio lo que estoy diciendo, pero es cosa de chicos, al momento Wanda lo está siguiendo a Icardi en Instagram, Icardi la sigue a Wanda, no archivaron las fotos. Yo creo que nos estamos comiendo un buzón, para mí esto va por otro lado, la verdad, creo que esto tiene otro beneficio que no tiene nada que ver con esto, pero lo quiero sumar a Matt CRT, que es periodista, que ayer tiró una bomba. No, es hincha, no es periodista, es hincha. Es hincha de boca, pero es parisino, que ayer tiró una bomba que dijo que no lo quieren ver más a Mauro en el PSG. ¿Cómo estás, Matt? ¿Todo bien? Sí, periodista. Hola a todos, buen día, ¿cómo están? ¿De qué cuadro sos en Argentina? ¿Por qué simpatizás? Qué buena pregunta. ¿De qué cuadro simpatizás en Argentina? Mi madre es argentina. Ah, bien, perfecto, y es de boca. Escucha, Matt, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, como les dije ayer, lo importante en París es el tema deportivo, no interesa lo de Wanda, y sí, el club no quiere más a Mauro ni a Wanda, y un dato importante, mañana empieza el campeonato de Francia, el PSG va a jugar en Clermont, y Mauro Icardi no está en el grupo. Pará, ¿no está entre los titulares o no está entre los convocados? No, no, ni suplente. Ah, bueno, pará, eso me llama la atención, ¿eh? Se queda en casa a París y lo va a mirar por TV. Ahora Matt, no lo quiere nada a Mauro, más. No, dijiste algo más grave que no sé si lo dijiste a propósito o al pasar, pero dijiste que el PSG no quiere más ni a Mauro ni a Wanda, o sea, ¿dieron indicaciones que no quiere más a Wanda? No, no, el club, si hablamos del deportivo, el club quiere vender a Mauro Icardi, no hace más parte del proyecto del PSG. Lo que está seguro también es que los hinchas del PSG no quieren más a Mauro ni a Wanda. Pero eso... Hay resignación a los hinchas están cansados con estas historias de Wanda y de Mauro. Lo que interesa es el tema deportivo y hace más de un año que Mauro Icardi no parece ser más un jugador de fútbol, su nivel futbolístico bajo y su condición física es mala y el nuevo DT del PSG y el nuevo director del fútbol quieren que se vaya. Bueno, a ver, sinceramente me meto un poco en lo deportivo que es lo que a mí más me gusta. La verdad que si técnico nuevo hace en pretemporada y no está ni siquiera citado en la banca para el primer partido sin tener una lesión, no lo va a tener en cuenta. Esto es confirmado, ahí le doy la derecha a Matt. y no es por lesión, porque mañana Mbappé tampoco estará en la cancha, pero es porque está lesionado, una pequeña lesión. Y bueno, normalmente si Mbappé no está y Cardi va a estar, pero no, 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 no estará. Estaba en Japón y estaba en el partido de Supercopa en Israel porque los nuevos jugadores que habían fichado no estaban listos para jugar. así que Mauro estaba para hacer el número solo, solo. Bueno. Estar en casa. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa, lo importante que si arranca la liga empieza a jugar Messi, así que eso es lo más importante. Beso grande, Matt, gracias por todo. Gracias, un abrazo grande. Abrazo grande, te vamos a ir a visitar algún día, eh. Sí. Te vamos a ir a visitar allá a París. Aguante Matt con esa camiseta. Se queda divino. Matt. Sí, vamos, vamos Boca, Aguante Boca. Ah, es de Boca? Y nos vemos en noviembre en Buenos Aires porque normalmente estaría en Buenos Aires. Ah, venite, venite que con un par de euros acá es un escándalo. Que vaya a ver, ahora qué divertido. Chao, chao, Matt, chao, abrazo grande, chao. Bueno, Matt desde Francia, desde París, puntualmente, donde juega el PSG. ¿Y a dónde puede ir? Perdón, tenías que ir al Chivo, ¿a dónde puede ir a jugar? Lazio o Napoli lo quieren. Ah, a cualquier lado, 92 partidos, 38 goles, más o menos. No, no es un crack. ¿El problema va con Wanda o sin Wanda? Con, con, para mí es un crack. Gracias, muchas gracias. Para mí, Mauricardi puede jugar donde quiera, para mí, para mí. Ya. Pero bueno, ¿viste? Hay que ver. ¿Qué sé qué sé? Está con un par de quilombos. Che, se te calamblan los pies o las piernas, el top calambres es el 70% de los adultos mayores de 50, siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas, con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E, te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Arterstop calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar, Arterstop calambres sin azúcar, el verde. Después de la pausa, una historia hermosa y una voz hermosa. Bienvenida, Sani, a nosotros a la mañana. Bienvenida. En un ratito vamos a estar con vos, gracias por venir. No sabés lo que canta, por favor, esta mujer recién estuvo ensayando. Hermosa, lo que canta es hermosa. Lina. Pampa. Sí. A ver. Gracias, muy amable. Correcto. Porque nos tenemos que ir a la pausa. Ponele magia a tus platos con los productos de la familia. Decile a Abra Cadabra a tus comidas y transformá tu cocina en un lugar mágico. ¿Por qué no haces tu magia? Dale, déjamelo a mí. Podemos probar con la mayonesa para hacer esto. O podemos probar con el ketchup para delitarnos con esto. Si les digo Abra Cadabra con esto. Todas las familias tienen su magia. Familia Natura, calidad de vida. Seguimos en vivo la pantalla del 13. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? ¿Por qué no probar con Farmacolor? Encontrá Farmacolor en Kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Para renovar tu protección día a día, usá la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Y los sobrecitos sinidosis de Farmacolor Rescate Capilar. Y no te olvides de Farmacolor Gold 24K y Farmacolor Sin Amoníaco. Solo en Farmacias o en formulabtienda.com.ar Sentís rigidez articular frecuentemente. El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Artrostop trae la Argentina. Artrostop colágeno C y D. El primer sobrecito que ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo, formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago con colágeno bioactivo líquido suplementado con vitamina C y D. Artrostop colágeno C más D no es un medicamento de origen natural y no contiene azúcar. Agrega un sobre por día a tu café o infusión preferida en el desayuno. Y listo, es de venta en farmacias. Mira lo que tengo. ¿Es congestionado? Bueno, probá con Vic Vaporub, que gracias a sus ingredientes naturales te ayuda a respirar mejor. Alivia la congestión nasal en dos minutos y hasta por ocho horas con Vic Vaporub. Ahí estamos. Bueno, a las corridas, como siempre. Como siempre a las corridas. Bueno, vamos a... Hola, Pollo. Vamos a presentarla de esta manera, con su música. La rompió en Canta Conmigo ahora y hoy la va a romper en Nosotros a la mañana. En un rato vamos a pasar su Instagram porque quiero que por favor la empiecen a seguir, que es una gran herramienta para los artistas. Así, con su música, presentamos a Sani en Canta Conmigo ahora. Mirá. Ay, a ver. Hola. ¿Cómo están? Yo soy Sol Camila Lugo, pero me dicen Sani. Soy autista. Y debido a mi autismo me han dicho que soy incapaz. Me han dicho rara. Me han dicho loca. Muchas veces. Así que estoy acá para romperles todos los estereotipos que tienen sobre la discapacidad, sobre el autismo. Así que canten conmigo ahora, hagamos historia. ¡Aplausos! 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 Se paró canto también ¡Vamos! 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 Dos cosas voy a decir. Una, conocimos su voz hace un ratito más allá de la tele y después sos muy amorosa, digo, hablando con todos. ¡Ay, muchas gracias! Bueno, linda energía. Bienvenida. Muchas gracias. Cuesta eso, ¿no? Es muy difícil. En sí es muy difícil y para mí fue como una experiencia totalmente abrumadora, pero a la que me tengo que acostumbrar porque, bueno, es lo que quiero hacer, así que... Lo que pasa es que, entiendo yo, que más allá de que son 100 personas, son 100 personas referentes de la música. Eso le da un valor agregado al nerviosismo, que entiendo yo, no lo sé. Sí, no, además todo el tema de las luces, los sonidos, la preparación, el tener que estar moviéndote, concentrándote en la letra, el... todo. Para ellas es más difícil porque nos contaba que, ella siendo autista, el tema de las luces y el sonido particularmente a ella le afecta mucho. ¿Es así, Sani, no? Sí. Mi cerebro capta lo que es el sonido y las luces de la forma en que el cerebro neurotípico, por ejemplo, el tuyo, capta el dolor. Entonces, mi cerebro no diferencia sonido-luz de dolor. Es una alerta. Claro. Entonces, yo, obviamente, tuve la posibilidad de ir antes a ensayar la producción, una genialidad porque me dieron todo mi espacio, me dijeron, estos van a ser los ruidos, me hicieron escuchar ese pum, esa explosión un montón de veces. Entonces, yo sabía que se venía, entonces estaba relajada en ese sentido. Pero entre los nervios de tener que cantar y todo lo demás sumado, fue como... Ahora, Sani, vos además de ir a competir, fuiste a llevar un mensaje. Exactamente. Y sentís que el mensaje nos llegó a nosotros, a toda la sociedad, a todos los televidentes. Sí. En las redes estoy recibiendo un montón de personas que me están cuestionando, que me dicen que no sabía esto del autismo, yo pensaba que era una cosa que no es, me abriste la cabeza, estoy viendo tus videos y me informaste muchísimo, yo pensaba que era esto, tenías estos serios tipos. Y sí, o sea, está llegando de a poquito. Siguen habiendo, obviamente, personas que están diciendo como, no, no es autista, yo tengo conocidos autistas que no son así, y es como, bueno, vamos a informar que es un espectro, que existen muchísimas personas autistas y todas son diferentes. Claro. ¿Cómo es tu Instagram? Me gustaría que la gente tenga ganas que vaya a seguir, que está bueno. ¿Cómo es el Instagram? Arroba Sol Camila Lugo. Sol Camila Lugo. Sí. Y también me pueden seguir en TikTok, en YouTube, en Twitter, yo intento estar activa en todas las redes para que la información llegue a todas las personas en todos los... de los medios posibles. Bien. Arroba Sol Camila Lugo. Quien pueda y quiera, por favor, mándese para ahí, porque es una herramienta de laburo, porque ahí muestra su arte y también cuenta del autismo, que es algo que ella quiere enseñar, digamos, enseñarnos a todos. Sí. Nosotros le hacíamos preguntas y ella nos educaba. ¿Estamos en tiempo, Anita? ¿Podemos hacer la música? Bueno. ¿Nos regalás un poco de tu música? Sí, obviamente. A todos les deseamos... Bueno, voy a agarrar esto. Un hermoso fin de semana. Gracias por estar del otro lado. Quédense en la pantalla del 13, que ya se vienen socios. Y un feliz cumple a tu hermosa hija Pampa. Sí, Juanita. ¡Ay! Te amo. Feliz cumple. ¡Feliz cumple! Si el Pampa te ama, nosotros también te amamos. Quédense en la pantalla del 13 y nos vamos con la música de Sani. Que tengan buen fin de semana. Nos vamos con la música. Dale, cuando quieras. ¡Feliz cumple! 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 ¡Feliz cumple!